Tengo 44 años viviendo aquí en agua fría. Ya de 60 y más, ya no le duele una cosa, le duele otra. Tengo problemas de lumbarquia. Me ha servido mucho la de la pensión, ya ves, el medicamento a veces es caro. Esa pensión que me dio el gobierno del estado me ha ayudado para mis enfermedades, mis medicinas, mis medicamentos. De mi parte, que le den muchas gracias al gobernador por la pensión que nos ha dado. Dos años. Construimos un mejor Minatitlán. Gobierno del estado.